Misiones de la semana 2 del pase de batalla 3 de Brawlhalla ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo AboGamer En este video van a encontrar la explicación de las misiones de la semana 2 del pase de batalla 3 de Brawlhalla Acuérdense de dejar su like, comentarme en el video si tienen alguna duda con las misiones Y además, compartan el video con sus amigos para que me ayuden a que me conozca más gente Los que no estén suscritos, no olviden suscribirse para ver más contenido de Brawlhalla Ahí les van las misiones Golpea a los oponentes que están por encima de los límites de la cámara superior Para cumplir esta misión deberán de lograr golpear a sus oponentes cuando están ya muy por encima del mapa Exactamente cuando sale este círculo Ahí es donde deberán golpear a su oponente para que cuente Que yo busco en guadaña Para cumplir la misión deberán de eliminar 15 veces a sus oponentes de cualquier manera con la guadaña Daño por ataque fuerte con guanteletes Para cumplir esta misión deberemos de realizar 1500 de daño acumulado a nuestros oponentes Con todos los ataques característicos o signatures de los guanteletes Daño por ataque ligero con pistolas En esta misión deberán de realizar 1500 de daño a sus oponentes con los ataques que se realizan en el piso con las pistolas para cumplir Gana partidas con el esquema de colores del pase de batalla actual Para cumplir con esta misión deberán ganar partidas con las leyendas de su elección Pero mientras estén utilizando el color bosquela Que es el color que estamos desbloqueando con este pase de batalla KO's con golpes desde el suelo Para cumplir con esta misión deberán de eliminar 80 veces a sus oponentes con ataques que hagan estando de pie en la plataforma KO mediante ataque fuerte sin armas en los que se ha cancelado la gravedad Para cumplir esta misión lo que deberán de hacer será hacer KO's cuando estén desarmados Mientras estén parados en la plataforma de Gravity Cancel Si no saben cómo hacer el Gravity Cancel Tengo un video en mi canal de Youtube y de TikTok explicando Esas serían todas las misiones de la semana 2 Si necesitan que les ayude a resolver alguna duda Déjenmela en los comentarios o escribanme en mi servidor de discos Nos vemos en el próximo video